Hola chicas, bienvenidas a Yange, la artesanía rústica una vez más. El día de hoy les voy a enseñar a preparar tres tipos de flores con diferente material. El primero es con el cartón de tetrapap de las cajas de leche, el segundo es con el cartón del huevo y el tercero con una simple tira de papel. Y aquí va el tutorial. En este cartón de tetrapap que está limpio, tiene tres capitas. Miren acá, acá hay una y despegamos las capas con mucho cuidado de no dañarla porque de ahí la vamos a cortar en tiras para hacer las flores. Aquí tiene otra capa más y la otra capa también la sacamos, ¿ok? La sacamos. Uy, se dañó un poquito, pero no importa. No importa porque el resto se puede utilizar. Y sacamos las dos capas más de acá. De esto de acá lo vamos a hacer tiras. Tiene líneas. Y como es aguilla de referencia empezamos a doblar. A doblar. A doblar. A doblar. Así lo hacemos toda la lámina del tetrapap y de las otras dos capas que saquemos. Y de ahí cortamos lo marcado. O sea, esto en tiras. Y obtenemos esto. ¿Ok? Así que hacemos esta operación, esta punta, la doblamos, damos dos vueltas, echamos para atrás y giramos. Echamos para atrás. Y volvemos a girar. Echamos para atrás y giramos. Para irlo fijando, vamos a echarle una... Uy, sorry. Sorry, 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 sorry. Aquí. Vamos a ir echándole una gotita de silicona caliente para que pegue. ¿Ok? Lo que tengo varias tiras aquí y no me permite trabajar bien. Ok. Acá lo ponemos a un ladito y ya. Acá. Ahora, de nuevo, echamos para atrás, lo echamos para atrás y seguimos. Y con una gotita de silicona caliente, aquí, pegamos. Lo echamos para atrás de nuevo, lo echamos para atrás, lo echamos para atrás, otra gotita de silicona caliente y pegamos. Y la última, la echamos para atrás, ¿ok? Tiene que pegarse bien. Este tipo de flores, este tipo de flores y esto, lo vamos a poner, lo doblamos, el rabito de este papelito lo doblamos. Y le doblamos, ¡Princesa! El rabito de esta flor, la doblamos para acá para que tenga consistencia de sostener la flor. ¿Ok? Le echamos silicona caliente y lo dejamos ahí, que pegue. ¿Ok? Y tenemos una florcita. Acá, por acá, por acá, por acá, por acá, tengo otras. No las he sacado. Bueno, acá hay una, vamos a hacer otra. Esta es la segunda capa del tetrapad, que es puro cartón. O esta de acá, también, que es puro cartón. Aquí. Para atrás. Damos dos vueltas y empezamos a girar. ¿Ok? Sin miedo, guerreras, damos vuelta y empezamos a girar. Vamos a echarle, siempre dándole una gotita de silicona caliente para que se fije y pegue. Ahí. Ahí, giramos. Ahí. Giramos. Giramos para atrás y giramos. ¿Ok? Y estas flores de acá se van a ver más rústicas y se pueden usar para decorar botellas, tarjetas, lo que ustedes deseen, chicas. Se ven muy bonitas y esto, el rabito de la flor. Vamos a hacer más generosos, un poquito más, y lo ponemos aquí. Miren. Acá hay otra flor. Vamos a arreglarle por aquí. Listo. Ahí. Miren, acá hay una, acá hay otra. Del tetrapad plateado. Del tetrapad de la segunda capa. Me falta echarle un poquito más de silicona, acá. Ok. Ahí. Tenemos estas. ¿Ok? Este es un modelo de flor. Ahora, otro modelo de flor. Este es del cartón del huevo, donde reposa el huevo. Ya está cortado. Pues bien. Lo doblamos a la mitad. Y vamos a cortar de manera muy cuidadosa, en forma de ojal. ¿Ok? Y va a quedar este modelo de hojita. Con este modelo de hojita vamos a... Ay, sorry. Vamos a armar otra flor. ¿Ok? Aquí. Vamos a armar otra flor. Se me cayó otra hojita. Ya. Ok. Aquí vamos. Le echamos un poquito de silicona. En la puntita. Aquí. Tenemos que ver que coincidan las puntitas. Ahí. Ahí, sorry. Ahí, ahí. Que no se pegue. Si no, no podemos hacer la flor. Ahí. Ahora, la parte de acá. Pero, sí. Sorry, sorry. Hay que esperar que seque un ratito. ¿Ok? Para que tenga consistencia. Ahí. Ahora, aquí. Un poquito aquí. Un poquito ahí de silicona. Y pegamos la otra flor. Ahí. Y pegamos la otra flor. Ahí. Ya faltaría solo una para pegar y completar la flor. Aquí y aquí. Ok. Ahí. Pero como veo que queda un espacio, vamos a agregarle una flor. Bien. Podemos agregarle una florcita más. Como tal vez no le podemos agregar una florcita más. Ok. Ya depende de ustedes. Yo le estoy haciendo de cinco. Pueden haber de seis. Pero acuérdense que tienen que ver, perdón, el tamaño. Porque son muy, algunas son muy delgadas. Algunas son muy gorditas. Acá hay otra. Esta es de seis. Miren. Aquí en medio. Sorry. Aquí le faltó pegar un poquito. Se despegó. Vamos a pegarle con cuidado. Estas florcitas las podemos pintar. Las podemos pintar el color que querramos. Y aquí en medio le podemos poner perlitas o un botón. Y de verdad que quedan muy bonitas para decorar botellas, decorar tarjetas. Quedan muy chéveres. Este es el segundo modelo de flor. Lo dejamos por aquí para que lo puedan ver. Otra florcita también por acá. Aquí. Y quedó esto. Vamos a redondear el cartón haciéndole onditas. 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 Onditas y onditas. Ya está con ondas y empezamos a girar. A dar vuelta desde un extremo hasta el otro. Ahí. Y le pegamos. Ahí. Tenemos otra que vamos a pegar ahí. Vamos a pegar aquí. Y giramos de nuevo. Bien la podemos dejar en dos capas o en tres. Yo le voy a agregar una más para que se vea un poquito más grande. Ahí. La silicona bien caliente por favor para que pueda coger. Miren. Solamente la giramos. Y pegamos y pegamos y las pintamos de cualquier color. Ya sea dorado, plateado, marrón. Miren cómo queda. Este es el tercer modelo de flor. Y quiero enseñarles. Con el cartón del huevo, miren. Son, se hacen margaritas. Se pegan unas sobre otras. Primero se pintan y de ahí se pegan unas sobre otras. Incluso se pueden decorar con estas. Me faltó sujetar bien esto. Ahí. ¿Ven? Puede ser así. Acá hay otro modelo. Uno más grande encima. Uno más pequeño encima del más grande. Y es del cartón del huevo. Igual puede quedar así. O así emplateado también. Bien. Ay, sorry. Aquí están los modelos de flores. Ahí. Estos de aquí. Y vamos a hacer una más. Que es con un simple tira de papel. La enroscamos bien el papel. Así, 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 así. Así, así, así. Ok. Y de aquí vamos a darle la vuelta. Así. Y enroscamos dos. Y giramos. Bien. Y enroscamos. Giramos para atrás. Y giramos. Y a medida que vamos avanzando le vamos poniendo una gotita de silicona caliente. Para que vaya quedando fijo. Ok. Y queda. Enroscamos. Giramos para atrás. Enroscamos. Y tiramos para atrás. Tiramos para atrás. Enroscamos. Ahí. Tiramos para atrás. Enroscamos. Ahí. Y tiramos para atrás. Aquí vamos a pegar un poquito más. Falta pegar. Y aquí también igual. Y aquí. Ok. Y pegamos. Y pegamos. Si nos falta pegar algo por aquí, lo pegamos. No hay ningún problema. Ahí. Esta colita que sobra sirve para sostener a la flor. Miren. Queda así. Pero es para el contrario de acá. Que va a sostener a la flor. Ok. No para acá. No para acá porque aquí ustedes lo pegan, lo jalan y se va a la flor. En cambio es para la parte de acá que ahí no va a jalar nada. Ok. Vamos a cortarle este pedacito que sobra. Y le vamos a poner silicona. Ahí. Y quedó. Tal vez no se aprecia por el momento la flor, pero cuando la pintemos, sí. Sí va a quedar. Si a esto le podemos poner de repente... No. No va a quedar. Algo. Una flor más pequeña. De repente puede ser encima algún botón para que resalte, pero primero pintamos la flor. Ok. Primero pintamos la flor. Así que aquí tienen uno, dos, tres, cuatro modelos de flores. Espero que les guste. Lo realicen. Compartan. Denle like. Sigan suscribiéndose. Gracias por sus comentarios. Sigan en mis redes sociales. En Jan Arte Rustic. Mi Instagram. En Jan Jal Artesanía Rustica. Mi Facebook. Que ahora es Jenester Torre. Y mi grupo Jan Jal Ar. 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 Que llegamos con más novedades. Gracias guerreras. Hasta el próximo tutorial. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.